Esta es una aplicación que utiliza un diodo láser, arduino, un amplificador y un fotodiodo. Y lo que hace es detectar obstáculos. Cuando yo corto el adláser, se generan pulsos en el ordenador que yo puedo ver. Y eso me indica la presencia de un obstáculo. ¡Gracias por ver el video!